Señor Víctor Hugo Morales Meléndez, embajador de México en el Perú, tenemos el siguiente pliego petitorio. 1. Traslado aéreo a México de forma inmediata de todos los mexicanos que estamos varados en Lima. 2. Hospedaje permanente hasta nuestro traslado en un lugar salubre y seguro. 3. Alimentos durante nuestra estancia en esta situación. 4. Contar con servicios médicos gratuitos que se requieran. 5. Trato digno y respetuoso sin agravio por parte del personal de la embajada. Mónica Alejandra González González, encargada de asuntos políticos, medios y prensa, ha maltratado a nuestros connacionales. A partir de este momento, señor Marcelo Ebrard y señor Presidente de la República, somos su responsabilidad. ¡Ayuda a los niños, viva México!